Gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse hoy estamos hablando sobre responsabilidad social universitaria y en este segmento estaremos hablando específicamente cuáles son esos retos que tienen los académicos los rectores ante esta pandemia ahorita hay muchos desafíos los estudiantes muchos están recibiendo clases presenciales otros están recibiendo virtuales en temas de tecnología y precisamente sobre esto estaremos conversando el día de hoy con el doctor Oscar Manuel Gómez Jiménez que es rector de la Universidad Central de Nicaragua les comento que es una eminencia 36 años de docencia universitaria tiene un doctorado en química tiene posgrado maestrías que privilegio conversar con usted y sobre todo hablando sobre un concepto de la Universidad Central de Nicaragua un contexto muy difícil muchos desafíos para ustedes cuáles son esos retos que actualmente están enfrentando bien creo que todos estamos claro de que el mundo cambió de la noche a la mañana el mes de marzo del año pasado teníamos una normalidad muy tranquila muy suave que de repente dio un vuelco de 180 grados giramos o nos adaptamos o nos adaptamos o nos adaptamos pero en esa adaptación surgieron una gran cantidad de cambios cambios conductuales cambios de pensamiento y de lo que nos interesa a nosotros cambios en la forma de enseñar y de aprender cambiamos todo el engranaje de lo que normalmente veníamos haciendo porque parte de nuestra responsabilidad quiero comentarle que la universidad per se es una institución con una altísima responsabilidad en tres segmentos importantes para la sociedad para nuestros estudiantes y los padres de familia y para el personal que elabora con nosotros a partir de marzo del año pasado suspendimos la clases por responsabilidad porque para nosotros lo más importante es la salud y la vida y de ahí comenzamos una serie de transformaciones basados en nuestra misión que dice que nosotros formamos profesionales integrales y emprendedores esa integralidad que significa bueno que el estudiante tenga los conocimientos que sepa que aprenda pero no basta con aprender hay que saber aplicar lo que uno aprende que es la siguiente etapa del profesional integral pero esas dos etapas que es el saber y el saber hacer lo hemos nosotros combinado con otros aspectos que son los aspectos blandos la empatía los principios los valores el ponerse en los pies de otros y por último tenemos una cuarta dimensión que es el saber ser yo soy una persona que sé soy una persona que puedo hacer tengo valores pero además tengo que tener una conducta ética moral ejemplar en mi comunidad en mi familia quiero ser el orgullo de mi familia eso es lo que nosotros queremos formar pero aquí además ese muchacho con todo eso tiene que también ser emprendedor para que para que cuando el joven se gradúe pueda él tomar una decisión yo quiero ser empleado o quiero ser empleador yo quiero construir mi propia empresa y le damos las herramientas para que lo haga ustedes que son formadores de profesionales responsables usted mencionaba sobre esas acciones igual que realizaron a raíz de la pandemia en 2020 que medidas ustedes tomaron en la universidad ahora es un gran desafío también la adaptación a la tecnología a las clases virtuales así es el impacto todo cambio produce un shock hay quienes son proclives a aceptarlo y hay quienes que por sí solo lo rechazan pero hay una gran ventaja con la educación la educación la educación es un pilar necesario para el desarrollo de cualquier sociedad y de la célula más importante de la sociedad que es la familia una persona que tiene educación tiene mayor posibilidad de darle mejor vida a sus hijos a su familia tiene mayor posibilidad de mejorar su nivel de vida entonces las personas los estudiantes aceptaron en una gran proporción la nueva modalidad virtual que nosotros emprendimos ¿cuál fue nuestro reto? aceleradamente construir una universidad virtual de clase mundial cualquier persona que entra a nuestra plataforma va a entender y ver que nosotros tenemos una plataforma una universidad virtual que no le envidia nada a ninguna universidad del mundo y hablo del primer mundo nosotros invitamos a los televidentes que entren a nuestra página web que vayan a ver las aulas que están ahí de demostración que no le van a envidiar absolutamente nada quiero solamente para acotar un poco con esto nuestras aulas virtuales las construimos con nuestros propios recursos vamos a suponer que queremos ver una reacción química por ahí el profesor nuestro desarrolla esos recursos ¿para qué? para respetar los derechos de autor no agarramos nada de la web y la ponemos nosotros en la página es nuestro recurso al contrario si alguien nos toma ese recurso tendrá que respetar nuestros derechos excelente y el trabajo también capacitación constante actualización y hablando sobre esos desafíos que ustedes también están enfrentando ahora con los nuevos ingresos ¿cómo están trabajando en esa en esa integralidad y capacitación? bien, ese es el nuevo reto porque el nuevo ingreso de este año que ya nosotros comenzamos clase el 15 de marzo el joven que está llegando a la universidad es un joven con una mentalidad diferente porque viene de un periodo lectivo pandémico él ya sabe manejar las aulas virtuales, él ya sabe usar el teléfono para entrar a sus redes sociales o ver su aula es un mundo diferente, para los profesores es un reto ¿por qué? porque ese muchacho llega con unas habilidades digitales superiores a las personas que tienen 25, 30, 40 años entonces nosotros tenemos un programa de capacitación para los profesores entonces parte, esa es parte de nuestra responsabilidad para garantizarle la calidad de la formación entonces hoy cuando un estudiante llegue nosotros le decimos jovencito aquí usted tiene un tutor por el primer año este joven o este funcionario va a ser su guía cualquier cosa que usted requiera venga con él tenemos que tener una atención personalizada pero de verdad ¿y cómo trabaja la Universidad Central de Nicaragua con sus stakeholders? por ejemplo la comunidad ah ok, ese es otro aspecto del aspecto central de la responsabilidad de la Universidad hoy en esta semana tenemos una jornada de ultrasonografía gratis en todas las alcaldías de la cercanía de Managua y León usted va, se anota y usted se va a hacer un ultrasonido sin ningún costo por especialista con nuestro equipo proyección social de la universidad el otro aspecto importante que tenemos es que nosotros somos una universidad verde tenemos paneles solares en todos nuestros campos wow tenemos pozos recolectores de agua o sea, estamos influenciando enormemente el aspecto verde el aspecto ecológico hay otros temas interesantes que no son últimamente que ver con los humanos nosotros tenemos jornada de salud animal en los tres campos usted tiene un perrito tiene un gatito, un caballo, un burro, una gallina usted lo lleva a la universidad en nuestra jornada y le damos atención gratuita para que tenga salud pero no es solamente la salud del animal a los dueños, a los propietarios de esta mascota se les dan consejos de salubridad wow para que, nosotros sabemos que todos los animales tienen algún tipo de transmisión entonces les decimos, sepa manejar, sepa jugar bañelo con esta frecuencia, etc. igual la educación tenemos mucho que hablar o sea, nos falta muchísimo pero ya el tiempo se nos agota y yo estoy enamorada con todo lo que usted está compartiendo tengo que conocer una de las instalaciones de la universidad me gustaría que nos pueda compartir donde ustedes igual están ubicados además de Managua para todos los estudiantes todos aquellos que están viendo ahorita responsabilizarse poder conocer esos campos que ustedes tienen en Nicaragua es interesante que las personas lleguen a la universidad nosotros tenemos un tour en la universidad usted llega a la universidad y si yo quiero ver la carrera en medicina una persona la toma de la mano y le dice aquí están las aulas estos son los simuladores de alta tecnología y de tecnología de punta aquí está la necroteca aquí está el laboratorio de química aquí está el laboratorio de ley etc. ¿por qué? porque es que parte de nuestra responsabilidad nos lleva con nuestros estudiantes a que nosotros tengamos los mejores profesores los mejores recursos y los mejores libros para que ellos logren alcanzar su sueño anhelado que es formarse como un profesional pero como un excelente profesional entonces tenemos dos campos en Managua uno aquí por el Sumen otro en el Doral el de Ginotepe y el de Esteli muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en responsabilizarse para mí fue un privilegio espero que no sea la primera ni la última vez doctor Oscar Manuel Gómez Jiménez quien es rector de la Universidad Central de Nicaragua muchas gracias gracias necesitamos más programas como el suyo Nicaragua necesita desarrollarse dando a conocer cuál es lo innovador cuál es lo creativo y qué es lo emprendedor que tenemos los nicaragüenses muchas gracias a usted muchas gracias de esta manera hacemos una pausa comercial volvemos con más acá en responsabilizarse muchas gracias gracias a todos